Hay un tema y una forma de terapia en psicología que se llama la desensibilización sistemática. Consiste justamente en eso, en acercar paulatinamente al consultante que tiene una fobia determinada, ese objeto que le produce el susto, el pánico. Yo diría que la universidad y en particular la facultad se han venido interesando en que la formación que tienen los estudiantes sea una formación afín a las demandas, al grado de competencia a los cuales se van a enfrentar hoy en día desde el punto de vista profesional. El objetivo justamente consiste en que los estudiantes desde primer semestre comiencen ya a sumergirse en este tipo de territorios en donde la tecnología marca un protagonismo muy importante.